Sale, compadre, de los temas norteñitos Se llama Ayer la vi por la calle, compadre Y si suena más o menos así como el cheferón Ayer la vi por la calle Saludita, viejo Miras qué feo se siente Y ahí te va, viejo mula Ayer la vi por la calle Miras qué feo se siente Después que fui su marido Y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre Y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino Pude a cambiar a mi suelte Y ahora que soy hombre rico Y me visó de frente Piensa regresar conmigo Y al volver que ni lo piense Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Traía sus ojos morados Tenía su boquita echada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Ayer vino por mi casa Que le temerla Que le temiera la mano Claro que voy a ayudarte Porque no soy hombre malo Después que cubre tu herida Luego te va a irme Luego te va a irme Luego te me vas a irme Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Traía sus ojos morados Tenía su boquita echada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho Mi barra Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Grata No es nada No es nada No es nada No es nada